Así, enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Oh, luz en la mirada que ahuyente esa lágrima tuya te olvide el rencor. Oh, así, enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. ¿Un asesino? Sí, estuvo en el sitio por la muerte de una mujer. Entrégame tú la caricia suprema de amor. Ahora mismo sale de la casa. Déjelo que me encuentre. Yo lo haré con toda discreción. Que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Así, enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada El mundo juzgue locos a los dos. El mundo juzgue locos a los dos. O